Muy bien, vamos con la número 4. Seleccione el límite de la función, que está acá. Dice aquí, seleccione el límite de la función, esta que está acá, por medio del cual se obtiene la derivada por definición. Bueno, aquí prácticamente me habla de la definición de una derivada. Yo, la verdad, el concepto de la derivada es un límite. Se dice que la derivada está como, ¿cómo se le puede decir definida? Como la pendiente, aquí lo voy a poner, pendiente de una recta tangente. ¿Qué quiere decir esto? Newton y Leibniz, que fueron los precursores del cálculo, estudiaron la velocidad de un cuerpo. Se dieron cuenta que para calcular la velocidad de un cuerpo, lo único que tienen que hacer era, al momento de tener una función arbitraria, por ejemplo, aquí esta, vamos a llamarle esta función, aquí en este pequeño intervalo, ellos proponían que en un punto podrían trazar una recta que fuera tangente. Tangente significa que solamente toca un punto. Entonces, para calcular la tangente, tú sabías que tienes que calcularlo por medio de dos puntos, ¿verdad? Pero, aquí lo interesante de esta definición es que, como la tangente solo tiene un punto, nada más, pues difícilmente podrías calcular la pendiente. Entonces, lo que hacían ellos, era utilizar un punto, que le llamaban aquí, por ejemplo, vamos a dibujarlo de otra forma. Ellos lo que hacían era, ponían dos puntos. Así, va, así lo ponían y decían, a ver, va, en esta se va a llamar X y el otro se va a llamar X, al revés, perdón, aquí X, sí, X. Entonces, yo, lo que hacía este show es que aquí, por ejemplo, ponías, el punto X sub cero, al sustituirte en la función, pues te da un punto en Y, ¿no? O llamado F de X sub cero. Y en el otro, en F de X, se sustituye la X en la función y obtienes un F de X o un valor de Y, ¿no? Recordemos que el eje Y, o el eje de la función es el vertical y el horizontal, pues sería en este caso X, ¿no? Ahora, ¿cómo calculas la pendiente? Pues la pendiente la calculas aplicando la fórmula de la pendiente. Si recuerdan sus clases de geometría analítica, me imagino que ustedes que son expertos en geometría analítica, la pendiente se calcula restando Y2 menos Y1, ¿no? O sea, restando la variable Y2 menos Y1, será F de X menos F de X sub cero, entre X2 menos X1. O sea, el más lejano de X entre el más cercano de X. Sería X menos X sub cero. Pero, el problema aquí es que si te fijas, la recta no es tangente, es una recta secante. ¿Por qué secante? Porque toca dos puntos. La secante toca dos puntos, la tangente toca uno. Entonces, lo que hicieron, para que eso se volviera una locura, hicieron que este punto se fuera acercando a la función poco a poco, hasta llegar al punto en que prácticamente esta parte de aquí se hiciera cero. ¿Por qué? Porque obviamente si tú te acercabas, este punto si tú lo acercabas para acá arriba, ¿verdad? Prácticamente anulabas esta distancia. Pero eso no se puede hacer así nomás como que tan fácil. Entonces, lo que aplicaron fue el concepto de límite. El concepto de límite dice, pues mira, si hacemos que la X se aproxime, ¿no? Porque también es lo que hacían ellos. Si hacemos que la X se vaya aproximando a X sub cero, pues prácticamente lo que va a hacer es tender a que esto fuera un solo punto, y que no fueran dos, y así cumpliría con la tangente. Que al final, eso fue lo que pasó. Hicieron que este punto se fuera para acá, o se aproximara, para que la recta solamente fuera de un solo punto. Por eso aplican el concepto de límite. El límite es aproximar. Y aquí, prácticamente, este mismo concepto lo trasladaron hacia el punto en que la función se resta con el f de X sub cero, me he evaluado, entre X menos X sub cero. Y a esto le llamaron la derivada de una función. Lo dije muy resumidas cuentas, ¿no? Pero así es. Ahora, dicho de esta forma, si te fijas, la pregunta es muy conceptual. Es de memorización. Bueno, entonces aquí, está hablando de la definición de la derivada. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Pues si te das cuenta, tienes que restar la función, en este caso sería la función f de X, que está aquí. Vamos a sustituirla, ¿no? Sin ningún problema. Y la función se toma tal como está ahí. 7X cuadrada menos 3X menos 8, menos la misma función, pero adivina qué. En lugar de X, aparece un X sub cero. O sea, el subíndice es cero. ¿Qué va a pasar? Todas las X se transforman en X sub cero, prácticamente. Serían 7X sub cero al cuadrado menos 3X sub cero menos 8, dividido entre X menos X sub cero. Y a esto se le llama derivada de esta función. A manera de definición, prácticamente. Y listo. Con esto llegas a la respuesta correcta, chicos. Inciso B. Igualita, ¿no? A la definición de derivada. . . . Gracias.